¿Quién da plebada? Aquí su grupo cuarto nivel con otra inédita Esta que dice un chaca, aquí en las cámaras del compa Paco Y un saludo hoy pa' Many Promotions y dice ¡Márcale Gil! Claro que es verdad, yo soy un chaca Siempre estoy al tiro a la orden de Beltrán Con mi compa Nano siempre me hace mirar Pa' mover los kilos somos perros sin dudar Puro en los betán, Gucci y Salvatore Esas son las marcas que siempre porto yo Así que me costó pa' llegar a donde estoy Gracias a Malverde que siempre me cuidó Que escucharon el corrido de ese chabalón Saben bien quién soy yo y para quién trabajo Y se viene aquel corrido que de niño me gustó Saber toda la movida de lo que es el contrabando Pues en eso ando Siempre trabajador Siempre trabajador ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!